y miren dónde me encuentro estoy en el nuevo audi a3 es en la versión sedán hay un sportback que es un tipo de hatchback miren tablero completamente digital caja de ocho cambios tradicional no es la doble embrague vienen con un motor 1.4 turbo 150 caballos 25 kilos de torque y todo lo que ven acá se parece mucho a la q8 y también tiene algunos rasgos de las lamborghinis de las urus ya no hay palanca de cambios hay un selector una tremenda pantalla miren los ángulos los hilos este carro compite con un bmw de serie 2 un mercedes clase a y desde ahorita les digo es un carro bastante más bonito que los que les he mencionado y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.